Gracias a Rustypod por patrocinar este vídeo. Pasaros por el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. Rustypod estará regalando skins cada minuto o todos los días hasta el día de navidad. También están haciendo un sorteo de 10.000 dólares con 100 ganadores. Mucha suerte y ser responsable. Un tío en 100. Equipado, ¿eh? ¿Perdiste el piola o qué? Por lo que estoy diciendo que me luteo y no se ve. Muerto. Mucha. Ve a ver qué lleva. Hay que cerrar la parte de arriba de la casa. Otro, otro, otro. Veo otro en 70. Con un revólver, ¿eh? Mucha muerto. Toma esa escopeta. Y eso, revólver. Estaba un poco más de bala. ¿Pero quieres dejar de salir a matar tíesos? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No. Cuatro puntos. Muerto uno. Muerto el otro. Levanto. Padre mía. Estoy aquí. Porque no me fío de tener... Mira lo que es el caballo. Muerto. Lleva arma, ¿eh? Hay comida por aquí, tío. Me da mucho la atención, cabrón, con nervo. Sí, me encanta. Muerto. Me da mucho la atención, cabrón. Algo de componente llevaba el tíeso. Loco. ¿Qué llevaba? Algo de componente llevaba... Llevaba muelle. Llevaba tubería. Endrenarte. Toma, Thierry, ponte el hazmat. Muerto. ¿También hay pie 5? Sí, yo he matado a uno aquí abajo. Haciendo parkour. Oh, es GG Si te gusta tomar todo mi cosas es genial si yo vivo me gusta dormir aquí en el frío No tengo un baguette y no quiero correr Si no, es genial ¿Qué onda, Raquel? ¿Qué te lo disparas con? ¿Es un custom? Hay gente que está aquí ¡Bien, hombre! Bien, güey, gracias Te lo pongo Behind you, behind you Son a ellos, creo ¿Sabes quién son los de la casa del SMG de allá? ¿Qué es eso, tío? ¿Los tienes por ahí o qué? Sí, están ahí, míralo ¿Dónde? Uno muerto Otro y la hit O sea Otro muerto Me están pegando a pedraja Uno se va corriendo El buzo, el buzo, Jaime Vale, vete Vámonos a la playa Van lleno Lleva dos, lleva dos, vámonos, vámonos Ten cuidado que ese de la casa esa abre la puerta Vale Vale Vámonos Vámonos Otro muerto Vámonos Sí, 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 sí puede ser Toma, ahí te se ha caído, ¿eh? ¿Lo has pillado? Sí, sí Sí, sí Sí, ahora lo cogemos, vamos a hacer lo que te he dicho, Tor, ¿eh? De una, mejor Sí, sí A ver, voy a ver lo que puedo hacer, si madera con que compre 5 o 6K sobra Pues tontes metan, que si es que te de para hacer un 2x2 Eh, este cristal me lo vea, va Tiene una realidad el crack, tío ¿Qué te quedo? Empieza a construir como un loco, ¿eh? Empieza a mejorar, ¿vale? Tiene que tomar la acción, con un golpe más de carne Vámonos Y nos traemos ya puertas de garaje Y nos traemos ya cosas, tío Arran y la mesa del trash ¿estás notado? también sí tienes cama ¿no? sí pero creo que se pilan en mini he matado a uno tenía 100 segundos de cooldown me he matado vale viene por detrás looteate 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 lleva a mochi de to me mete, le mete le va en la mierda mochi de to lleva bueno, looteo al otro yo ve ahí lootea tú a ese que yo me he tocado esto, esto, aquí cierra la puerta que no veo ¿lo ve? aúme se está haciendo de día aúme hoy el barco le toca salir oye, oye, que voy en lo alto que me muero eh, que me has tirado me has tirado para afuera vale me han tirado me han tirado vale, que me ha bugue a Lely a mí ahora ¿sí? no me lo puedo acraer ¿no? tranquille tranquille ¿no? tranquille 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 pasano ¿no? no pasano ha en 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 1 muerto Necesito feninga Pusteate 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 Vine por la izquierda Muerto 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 Buah lo he hinchado tío ¿Me está levantando? Sí, sí Buena tío ¿Qué hago tío? Ah toma por culo Sí que le falta Igual así me vale Por lo menos no se ha caído la pieza Eso es buena señal Yo creo que sí Yo creo que sí Jaime Yo creo que sí ¿Tú cómo lo ves? Sí Para arriba de todo Dice no Sí Claro Ah He cayó guante He cayó guante Te mueres Te mueres con el fuego No, no, no me estoy quemando No tengo jeringa ¿Has sobrevivido? Dame algo de jeringa tío Y venda Please Escúchame Lo veo, lo veo, lo veo el tío En mitad de los contenedores del medio Vale Espérate que como lleva bol Por eso hay que bajar de aquí Voy a bajarme por la primera escalera ¿Vale? ¿Te bajas tú por la otra? Estaba el tío aquí avanzando ya Ten cuidado ¿Dónde estás tú? Eh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Le he metido mocha, lo he hinchado Lo he hinchado Mochi y dos hits Espérate tío Va solo tío Vale Está los dos al fondo Uno lo he hinchado Voy a rusear por abajo Hay que rusearle por abajo ¿Dónde estás tú? Ah, otra ¿Me meto por debajo también? Eh, no Intenta hacer el ruido C4 Me encontré en C4 Lo he hinchado Lo he hinchado ¿A uno? Tengo a los dos uno encalado De la escalera ¿Te ha dado? No, no El otro está comiendo, eh Muerto uno ¿Me he disparado otro? Me he hinchado, Jaime Te necesito Voy, voy Muerto Buenísimo ¿Ya está, no? Sí Lol, este no se puede lootear Tío Hay que esperar a que se haga saco Easy boy Voy a dejar cosas en la... Oye, hay cosas en la barca ¿La has metido tú? Yo he dejado con las tarjetas Y es posible que lo haya Yo voy a meter cosas que no sean importantes Todo bueno ¡Viene barca! ¡Viene barca! ¡Viene barca! ¿Por dónde estoy yo? ¿Por dónde estoy yo? Tierra o derecha ¿Se va a subir, eh? Se me sube, eh Izquierda del barco Se te ha subido ¿Se ha subido o está enganchada la escalera? Se te ha subido Pues no lo veo, Jaime ¿Era uno solo? Sí, con Hassman Muerto Bueno La única opción era Ir para allá Porque aquí lo veo yo Desde para abajo Dos AK, loco Me coge una ¡Uh! ¡Ya me hay una, papá! ¿Estás nueva o qué? Pues claro Pues si aquí salen las cosas nuevas ¿No? ¡Gimme, gimme! ¡Gimme, d-x! ¡Gimme, d-x! ¡Uh! Eh, toma Toma Tú llevas componentes, ¿no? ¿Llevas basura? Eh, lo deja en él Lo deja ahí Lo deja ahí HQ, sí Lo déjalo ahí Vete ya, vete ya Vete ya para abajo a casa Barca ¿Dónde? 150 ¿Viene para acá? Sí, sí, sí Lleva dos Se sube, eh Está subido Creo que no se ha subido Oye, escuchó paso Creo que sí se ha subido Porque escuchó paso No va a bajar, ¿verdad? Muerto Vale, nice ¿Dónde estaba? Aquí en medio Con acá Sí, yo lo he escuchado, loco Yo lo he escuchado corriendo Digo, ¿por dónde se ha subido? Buena Ya ves, la AK recién trasteada, loco Así me gusta ¿Puedes lutearlo? Ahí está Tendré que vaciar Pues eso, gente 12-4 5 AK Hemos sacado el barco Lanza pepos Bastantes componentes Armas de la peña Que hemos matado Dos volts Dos volts Ya ves Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Moscha? Una casa en decay aquí Se lo está llevando todo Va, fuera, chico Voy Help Voy Por eso De full action La ha cogido de ahí El mini está aquí Tío, ¿tiene un ocio y un lobo Y no se le han tirado? ¿Dónde está? ¿Dentro la casa? No, creo que ha salido por patas, tío Mira, de metal Python Ese se ha hinchado ¡Lul, mira que pila de metal! Ya, ya, ya Ese se ha hinchado Que si se ha hinchado Ese lleva varios viajes y todo Y aquí está el armario Si quieres que gastamos alguna explosiva Mira, vale lo que pueda ¿Homerto? Un Python Esa ya vacía y ha vuelto Escúchame Pica el oso Voy para la casa Lo va a ir al loco Esto es entrada, ¿no? El armario tiene que ser esto ¿Qué es el armario? Vale, ya me metes por el techo A 2.25 Oye, ¿por qué hay una Python aquí con balas? ¿Eso no estaba antes o sí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Coge todo lo bueno Co de mierda ¿A el armario está cerrado? Dos saches ¿Le pego un saches? Sí, me trae un saches Va a tener que quitar una caja luego Es que no me fío de quedarme aquí Mil y pico de tela 600 lugares para quemar Componentes Un tío Has coge la calle esa, ¿no? Sí ¿Hay algo más abajo? Eh... Mira a ver ¡Bú! ¡Qué pila componente, Jaime! ¡Lul! ¡2.000 de tela! ¡Qué pila, Pitulio! ¿Qué te lo he dicho? Vale ¿Le va a meter el saches a esto? ¡Trampilla, cama, la taquilla, bro! ¡La taquilla! Vale, quita Ahora me va a pagar Ya Métale ¿Alúmbrame? ¿Alúmbrame, armario? ¿Qué? Mira Nada, mierda Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado más que el anterior Porque el anterior ha sido un poquito flojo No sé qué ha pasado Si ha sido YouTube Si no os ha gustado Pero bueno Aquí tenéis este vídeo Si os ha gustado Dejar un pedazo de like Suscribiros si sois nuevos Y deciros que Feliz Navidad a todos Que paséis una feliz noche buena Y ya nos vemos después de Año Nuevo Así que Feliz Año Nuevo a todos, chavales Dejadme un comentario Que os ha parecido Todos los vídeos de este año Cómo va el canal y eso Y bueno Nos vemos con unos streaming Bastantes potentes A lo largo de este 2020 Os espero en enero Chavales Mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Y va a ser una cosa Bastante épica Así que nos vemos chavales En el próximo vídeo Chavales 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 ¡Gracias!